La iglesia es compañerismo. Una típica iglesia de hogar, básicamente entre 10 y 15 personas, hará cuatro cosas. Primero se reunirá para comer. Hay algo que sucede cuando comemos juntos, algo que derriba los muros. A lo que me refiero es a la comunión que existe cuando comes con otra persona. Para mí es una parte grande del compartir. Esto acerca a las personas. El chiste es como se deletrea la palabra compartir. C-O-M-I-D-A. Disfrutamos cuando lo hacemos. El asunto de la comida fue absolutamente crucial para el ministerio de Jesús. Él era casi un especialista en comer en la casa de las otras personas. Y si no era invitado a comer, entonces decía cosas como, saqué o baja de ese árbol porque voy a ir a comer a tu casa. Él mismo se invitaba. Qué personaje, ¿verdad? Dice Hechos 2.42, todos seguían firmes en lo que los apóstoles les enseñaban y compartían lo que tenían y oraban y se reunían para partir el pan. Otra versión dice, ellos continuaron firmemente aprendiendo la enseñanza de los apóstoles y se unieron en el compañerismo. El compañerismo no es sólo algo que la iglesia hace, es algo que la iglesia es. ¿Qué es compañerismo? Su mejor definición es dos personas que se acompañan en la misma nave. Si usted estuviera en la ciudad de Nueva York y fuera a tomar un barco para ir a Londres, inevitablemente tendría compañerismo con algunas personas. Usted va en la misma dirección, así que logrará conocer y asociarse con otra gente porque van en esa misma dirección. Eso es compañerismo. Compañerismo es cuando logra conocer a otras personas que van en su misma dirección. Como cristianos, todos vamos a la eternidad con Dios. Vamos en la misma dirección. Así que la Biblia dice que debemos tener compañerismo unos con otros. Porque la Biblia dice que la iglesia es compañerismo, una prioridad cumbre en el compañerismo es armonía y unidad. Usted puede tener unidad sin tener uniformidad. ¿Ha notado que todos somos diferentes? Tenemos diferente color de cabello, diferente color de piel, somos de edades diferentes, somos de tamaños diferentes. Dios nos ama así. Dios ama la diversidad. Gracias a Dios que no somos iguales. Realmente sería aburrido si hubiera solo vainilla en el mundo. Qué bueno que hay muchos sabores. Y así Dios lo hizo. Dios te hizo de un sabor y Él quiere que así seas. Él no quiere que seas como los demás. Y ni un sabor es mejor que cualquier otro sabor. Cuando hablamos de unidad, nosotros tenemos unidad porque somos salvados por Cristo Jesús. No porque nos parezcamos o actuemos igual, respiremos igual, hablemos igual o incluso vistamos igual. Y dado que la iglesia es compañerismo, una prioridad principal en el compañerismo es permanencia y unidad. Efesios 4.3 dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Romanos 14.19 dice, por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduce a la paz y a la mutua edificación. La Biblia dice, haz un esfuerzo por guardar la unidad del Espíritu a través del lazo de la paz. El próximo versículo dice, vamos concentrándonos en las cosas que constituyen la armonía y el crecimiento de nuestro compañerismo junto. Por eso es que la Biblia enseña que cualquier actitud que causa desunión es pecado. Lo voy a repetir, cualquier actitud que causa desunión o división es pecado. Hay una porción de versículos que dicen que si alguien causa conflictos en la iglesia o división, está pecando. Cuando usted causa un conflicto o una división en una iglesia, cuando provoca disgusto entre cristianos, está destruyendo el compañerismo. Y si usted destruye el compañerismo, usted no tiene iglesia. Hay una cantidad inmensa de versículos, comenzando con Colosenses 3.15 y a través de todo el Nuevo Testamento, el Salmo 133.1, que nos dice esta verdad. Toda actitud que causa división, que causa desunión es pecado. Las implicaciones son que una estructura buena debe promover unidad y evitar las diferencias. Debemos organizarnos de modo que se minimicen nuestras diferencias y se aumente al máximo lo que tenemos en común. La implicación es entonces esta. Una buena estructura promueve unidad y disminuye diferencias. Primero de Corintios 11, del 17 al 18 lo dice así. En las siguientes instrucciones no puedo felicitarlos, ya que sus reuniones hacen más daño que provecho. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes y hasta cierto punto lo creo. El problema es que muchas iglesias están realmente estructuradas de tal manera que promueven diferencias en lugar de evitarlas. Por ejemplo, si una iglesia vota por todos los tipos de cosas diferentes, cada vez que usted toma un voto, ¿está causando a las personas que tomen partido? Efectivamente así es. Así que cada vez que toma un voto, usted está creando división en la iglesia. La iglesia no es una democracia. La iglesia es una cristocracia. No hacemos lo que decida la mayoría, sino lo que mandó Jesucristo y todos nos sujetamos a Él. Por eso no debemos votar para nada, sino tener claro qué manda Jesús y simplemente obedecer y hacerlo. Y lo más importante, no debemos votar para tomar decisiones porque la votación tiende a dividir a la gente. El corazón de Dios siempre ha sido el de poder atraer a las personas. Pero aún, el problema en la historia de la iglesia es la división. Hay una oportunidad en el inicio de este movimiento de la iglesia de casa y es el de colocar una estaca en común y poder decir, No estaremos divididos. De hecho, las iglesias en las casas no han sido divididas. No hay denominación que predomine. Las iglesias en las casas están unificadas en su diversidad. La contribución única del movimiento de iglesias en casas tiene que ver con la cantidad de grupos diferentes que se reúnen para escuchar al Señor, unánimes, juntos, apartando sus agendas personales en la mayoría de los casos, para poder ver el avance del reino. Es imperativo que la iglesia en las casas se proteja en contra de la división que sin lugar a duda el enemigo intenta atraer. Necesitamos establecer la plenitud de quienes somos y disfrutar la plenitud de lo que cada uno es. El Nuevo Testamento solo habla acerca de un cuerpo de Cristo, muchos miembros, pero un solo cuerpo. En la manera en que Dios nos guíe en este largo viaje de sencillez, recordemos de dónde venimos. Dios ha usado y continúa usando la iglesia tradicional de una manera poderosa, porque todos somos el cuerpo de Cristo, pero la gran ola se acerca. El cambio que experimenta la iglesia es innegable y acelerado y tenemos el privilegio de formar parte de esto. Somos parte de la aventura épica de Dios, un ejército de hombres y mujeres que vamos a cambiar al mundo, para que Dios, y no el hombre, reciba toda la gloria. El día de los cristianos superestrellas ha terminado. Dios está a interesar en todos. Ahora, te toca a ti. Pablo habla sobre esto en la iglesia corintia. Él dice, frecuentemente sus reuniones hacen más mal que bien. ¿Ha estado en alguna iglesia donde se ha hecho más mal que bien? Yo le diré el tipo de iglesia que lo hace. Dice, porque yo oigo que cuando se reúnen como una iglesia, hay divisiones entre ustedes, les dice Pablo a los corintios, y a muchas iglesias el día de hoy. La Biblia dice que en cualquier momento en que usted toma partido por algo o alguien en la iglesia, está creando una división y eso daña el compañerismo. Por esa razón, en la iglesia en casa no votamos por nada. La votación tiende a crear división. Por ejemplo, si le dijera, ¿a cuántos les gusta esta camisa que llevo puesta? A tres puede ser que les guste, a diez puede ser que no, a otros veinte no les importaría. Cada vez que se toma un voto, alguien pierde. Nadie puede ganar todo el tiempo, ni pastores, ni ministros, ni diáconos. Así que, si usted vota en todo, pronto tendrá una iglesia llena de perdedores. La armonía y el amor disminuyen porque la división aumenta cuando se está votando por todo. Y en serio, votar es tan extraño en el Nuevo Testamento que no hay un solo ejemplo de votación en todo el Nuevo Testamento. ¿Se imagina una votación para elegir el reemplazo de Judas? Ellos tenían que escoger un apóstol para reemplazarlo porque él se fue y cometió suicidio. ¿Cómo escogieron ellos? Dice que echaron, lanzaron suertes. Eso significa que rodaron dados. La votación era tan extraña a su pensamiento que ni siquiera se sugiere en ningún lado. Hay un ejemplo del voto de la mayoría en el Nuevo Testamento entre los inconversos. Cuando Pablo, que iba preso en una nave, les dijo, Dios me ha dicho, aunque yo soy el que viene preso, que no deben zarpar. Si lo hacen, vamos a encontrarnos con una tormenta. Sin embargo, la mayoría de los marineros votó en contra del consejo de Pablo y decidieron zarpar. La mayoría de los israelitas querían regresarse a Egipto y Moisés dijo, no, tenemos que seguir, tenemos que ir a la tierra prometida. La iglesia no es una democracia. La iglesia es una cristocracia. Jesús está a cargo y nuestro trabajo total es investigar lo que Dios quiere que nosotros hagamos y entonces hacerlo. Todas las decisiones de la iglesia son hechas por las personas que realmente hacen el ministerio. El ministerio con los niños de la calle toma las decisiones para el ministerio de los niños de la calle. El ministerio de cárceles toma las decisiones para el ministerio de cárceles, el de hospitales para los hospitales. Cada iglesia en casa y cada ministerio deben tomar sus propias decisiones guiados por el Espíritu Santo. El punto es que la iglesia es compañerismo, así que no dividimos la iglesia a través de votaciones ni opiniones.